Jean Paul Cáceres Pareja, Emanuel Palacios Gutiérrez, Jesús Velácez Quintana y Silvio Faustino Guamaní Machaca son los nombres de estas personas que resultaron heridas en un accidente ocurrido frente a Cenaza, en el distrito Gregorio de Brasín. Según la policía, Silvio Guamaní Machaca, chofer del taxi, se habría quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un árbol que había en la zona. Los tres pasajeros que transportaba resultaron heridos. Hasta el sector llegó serenazgo de Gregorio de Brasín y auxilió a los heridos. Se conoció que los tres pasajeros que viajaban en el taxi habrían estado ebrios. Con ayuda de la policía y los bomberos, se rescató a los accidentados. Uno de los heridos fue llevado al hospital Hipólito Unano en un vehículo de la policía. Mientras que los otros dos accidentados y el chofer del taxi llegaron en una ambulancia de los bomberos. Los cuatro varones protagonistas del hecho vienen recuperándose en su salud.